Ahora todos levantando las manos Hola amigos latinos, esta es una vista, una especie de impresión de cómo se estaba comportando Europa entre los meses de enero y febrero, aquí se ve todo el hielo este fue el primer hielo que cayó en el centro de europa ven todo esto es hielo desde la mañana después se detuvo unos meses unos, perdón, unos días y comenzó de nuevo entre los días ya fin de febrero, día 27 28, 29 y terminó el día 3 de marzo ya el día 3 de marzo 3, 4 y 5 tenemos lo que veremos al final un hielo seco y aproximadamente medio pie de nieve en las calles esto es nada más que el comienzo ahora eso comenzó en los primeros días de febrero ahí ven vamos en el coche esta es una curvita aquí en el centro de Europa una de las calles del centro de Europa fuerte nieve fuerte nieve fuerte nieve fuerte nieve hay que poner las luces porque casi no se ve el vehículo que viene por aquí vamos a lo que se llama la comunidad de Tuam y 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 tenemos el lago de Vien, es uno de los lagos más pequeños que hay en Suiza y el lago de Vien. El lago de Vien El lago de Vien El lago de Vien Este es la ciudad de Vien, en Suiza Específicamente el día 2 Aquí arriba es donde se toman los trenes, ¿eh cómo está? Blanco de nieve Esto es España El contraste, en Suiza lleno de nieve y fíjense cómo está aquí Yo estaba tomando un cafecito sin chaqueta y sin nada en un restaurante frente a este mar Si tenía un poco de viento, pero nada más, nada frío Así que los amigos de Latinoamérica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!